No le hagas caso, no cojas ningún consejo de aquella persona que no tiene los resultados que tú quieres, ¿ok? Así que para esto, búscate mentores que tengan esos resultados que tú quieres y que te ayuden, ¿ok? Y si estás en el punto cero en que no tienes nada para buscar mentores, pues hazlo completamente gratis, pero enfocado en una sola cosa. Yo acá en este canal de YouTube comparto información muy valiosa. Tú te puedes suscribir y puedes ver mis videos y te vas a poder autoeducar. Hay un montón de contenido en Internet que es muy valioso y el de este canal es muy top, ¿ok? Y pues como ya vas a estar ahorrando, ya eliminaste distracciones, ya no tienes vacaciones, te va a quedar un poco de dinero, ya tienes un producto, a lo mejor por ahí ya lo estás vendiendo, lo que tienes que hacer es reinvertir ese dinero en ti mismo, en mentores para crecer mucho más rápido.